A finales de los años 90 y principios de 2000, llega el relevo de las consolas, otra vez, cumpliéndose ese ciclo de cada cinco años nuevas consolas. Y por un lado, la primera que llega es Ladrincas, de Sega. Fue la última consola que fabricó Sega, pero no por eso significa que fuese una consola fallida. Fue una consola muy interesante porque fue la primera consola que ofrecía juego online. Se adelantó a todo el mundo en el juego online. Lo único que se tuvo que enfrentar a una competencia que se llamaba PlayStation 2. Cuando ya Sony lanza, después de Sega, su nueva consola, ahí no había nada más que hacer. En cinco años, Sony se convierte en el rey de los videojuegos. Esa es la compañía que más consolas vende. Con PlayStation 2, Sony abandona el CD-ROM e introduce el DVD. Con la introducción del DVD, digamos que también transforma un poquito el concepto de consola hacia centro multimedia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solo es que es una máquina para jugar, sino que también puedes ver tus películas en el salón de casa. ¿Y qué significa esto? Pues que el diseño de la consola ya no es tan feo como la primera PlayStation, que era una cosa cuadrada, gris, sino que es un diseño estilizado que recuerda a un monolito, pero un monolito bien diseñado, negro. Pero que lo puedes tener en el salón de casa junto con tus otros aparatos, tu cadena de música o si tienes otro soporte de vídeo. Junto con PlayStation 2, los otros rivales en la eterna batalla de las consolas en esta época. Por un lado, Nintendo con su Gamecube y por el otro, digamos que con la retirada de Sega, porque Dreamcast no termina de cuajar y Sega pierde mucho dinero, entonces deciden retirarse como fabricantes de consolas, pues entra Microsoft. Con la llegada de Microsoft, pues también estamos hablando de una consola potente, en aquellos años la más potente del mercado, de hecho es lo que más vendía. También potencia mucho el juego online, quizás sea una consola que sí que de verdad nace ya pensando en el juego online y también en la descarga de contenido. Como en toda generación de consolas, siempre hay de una a otra una pequeña pista, un rastro que se deja que va a ser importante en la posterior. Y con la llegada de PlayStation 2 hay un elemento interesante que se llama iToy. iToy, que es la cámara que saca Sony para jugar sin mandos, juegos muy simples, muy básicos, es la primera vez que introduce en el mundo del entretenimiento el concepto de jugar sin mandos. Y eso va a ser esencial en los años posteriores en el mundo de los videojuegos.